Rambiutita Oz. Señora es Amiga Oz. Vamos. Acá no, vamos acá. Marcamos como leído. Continuamos, eliminamos y ahora sí vamos al inventario a abrir. Qué sé yo, elijo este, va. Vamos a abrir este, obvio. La Type 25, bueno. Vamos. CR-J20 milímetros. Bueno, el sniper ese. Bien, vamos por la otra. M16, bien. Ojo, ojo, ojo. Vamos acá, Max. Mirá. Me gusta esta. Vale. Y piezas de un gesto. Y palos de Cali, mirá. El cuchillo y el palo de Cali. Bueno, bien. Bien, no estuvo mal. Y nos queda esta. Vamos. Lapa. Bien. Bien, ojo. Bueno, eso fue todo. Nos vemos en the next video.